Cuando estoy desalentado Pienso más en mi señor Hay momentos que en la vida Siento ya desfallecer Pero luego, luego pienso En tu mano estoy señor Cuanto más enfermo estoy Cristo me quita el dolor Le da completa salud A mi ser que bueno es Dios Pero si es que ya llegó El momento de partir Sé que mi alma volará A los brazos del señor Nada, nada de este mundo De su amor me apartará Ni la lucha, ni la prueba Cuántas cosas pasarán Pero sé que Jesucristo De mí no se apartará Cuanto más enfermo estoy Cuanto más enfermo estoy Cristo me quita el dolor Le da completa salud A mi ser que bueno es Dios Pero si es que ya llegó Pero si es que ya llegó El momento de partir Sé que mi alma volará A los brazos del señor Yo no necesito chivas Yo no necesito chivas Mucho menos periquitos Tengo al dador de la vida Tengo al dador de la vida Y su nombre es Jesucristo Pa' levantarme temprano No necesito gallitos Una cosa es ganadero Y otra cosa es ganador El que anda con animales Sucio andará en su labor Los que trabajan con Cristo Siempre les irá mejor Cuando Jesucristo venga Si no has querido aceptar Junto con tus animales Aquí te vas a quedar Y el destino que te espera Ya muy tarde lo sabrás Y ahí te va un bonito saludo hermano Jorge Manjarres y familia Directo hasta Las Vegas, Nevada Que Dios te bendiga hermano Muchos andan con sus chivas Queriendo las ordeñar Otros traen su periquito Quieren enseñarlo a hablar A otros se les durmió el gallo No lo escucharon cantar Si tú buscas en los vicios Amor y aceptación Quiero por favor escuchen Los versos de esta canción Jesús llenará el vacío De tu alma y tu corazón No te fíes de animales Ni tampoco de la suerte Son dos caminos torcidos Que te llevan a la muerte Jesús te estará esperando Si decides conocerle Ay, 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 ay Para que no quepa duda Solo pengrado Con mucho Con mucho cariño Le han visto por la calle Preguntando al mundo Qué es lo que me traigo Pero muchos aún no saben Por qué me sonrían Cuando me caigo Por qué me veo así Libre de tristezas Andando por ahí Por qué me siento así Y en medio del problema Me siento muy feliz Aunque es válida su pregunta Decirle que me traigo Es mi gran anhelo Que no quepa duda Lo que necesita Es con quien yo vengo Contestar a sus incógnitas Y miles de preguntas Es lo que pretendo Y que comprenda de una vez Lo que usted anhela Es lo que yo tengo Y que entienda de una vez Que lo que me llena Es Cristo Dios eterno Le han visto por la calle Preguntando al mundo Qué es lo que me traigo Pero muchos aún no saben Por qué me sonrían Cuando me caigo Por qué me veo así Libre de tristezas Andando por ahí Por qué me siento así Y en medio del problema Me siento muy feliz Aunque es válida su pregunta Decirle que me traigo Es mi gran anhelo Que no quepa duda Lo que necesita Es con quien yo vengo Contestar a sus incógnitas Y miles de preguntas Es lo que pretendo Y que comprenda de una vez Lo que usted anhela Es lo que yo tengo Y que entienda de una vez Que lo que me llena Es Cristo Dios eterno Por qué me siento así Libre de tristezas Andando por ahí Por qué me siento así Y en medio del problema Me siento muy feliz ¡Ay, ay, 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 ay! Que te responderé Mi pecado me acusa Y no tengo excusas Delante de ti Que te responderé Me siento un miserable Sé que soy culpable Por eso estoy aquí Y Dios no puedo más Sé que te he ofendido Y muy arrepentido Te pido perdón Señor, tú me conoces Sabes bien que soy sincero Y tu perdón yo quiero Dámelo, mi Dios Que te responderé Mi Dios, que te daré Si yo no tengo nada Y si algo yo te doy Contigo en deuda estoy Y mi vida fue comprada Y mi vida fue comprada Cuando en aquella cruz Por mí murió Jesús Derramando su sangre Perdóname, que te responderé Que te responderé Mi vida te daré Si puedes perdonarme Si puedes perdonarme Si puedes perdonarme Todo de la vida De llegar a Dios ¿A dónde iré Jesús? Si tú eres el camino Mi final destino ¿A dónde yo voy? Una oportunidad Es lo que yo te pido Para estar contigo Y en tu voluntad Jesús, mi fiel amigo Yo quiero vivir contigo Igual que aquel mendigo Por la eternidad Que te responderé Mi Dios, que te daré Si yo no tengo nada Y si algo yo te doy Contigo en deuda estoy Mi vida fue comprada Cuando en aquella cruz Por mí murió Jesús Derramando su sangre Que te responderé Mi vida te daré Si puedes perdonarme Que te responderé Mi vida te daré Si puedes perdonarme Si puedes perdonarme Los hermanos de hoy en día Todos se están imponiendo A llegar tarde a los cultos Y otros a seguir durmiendo El Señor vendrá de Sion A su iglesia a levantar Y si no estás preparado Aquí te vas a quedar Si el Señor viniera hoy ¿Qué cuentas le vas a dar? Señor estaba durmiendo Y no podía despertar El domingo en la mañana Falta la congregación Todos están desvelados No les hablan con amor No les hablan con amor Quieren muchos privilegios Pero no la exhortación Si el Señor viniera hoy Si el Señor viniera hoy En esta habitación En esta habitación Tan fría y vacía Pasando este tiempo solo Pensando en la vida Una vez más estoy de rodillas Llorando sin control Cuando me abrazas y me dices Hablando contigo quiero estar Ven a mis brazos Ven a mis brazos no llores más He prometido nunca dejarte Habla conmigo Hablando contigo quiero estar Ven a mis brazos no llores más He prometido nunca dejarte Habla conmigo He fallado tantas veces Ya perdí la cuenta He dudado algunas veces De tu misma existencia Perdóname por ser rebelde El pecado me cegó Y una vez más estoy como siempre Hablando contigo quiero estar Ven a mis brazos no llores más He prometido nunca dejarte Habla conmigo Hablando contigo quiero estar Ven a mis brazos no llores más He prometido nunca dejarte Habla conmigo Hablando contigo quiero estar Ven a mis brazos no llores más Ven a mis brazos no llores más Ven a mis brazos no llores más He prometido nunca dejarte Habla conmigo Habla conmigo Habla conmigo Huelo de la cartera Huelo conmigo Habla conmigo Habla conmigo Con Cristo yo soy feliz y yo le alabo de noche en día Y ha dado felicidad, tranquilidad y una nueva vida Sin Cristo yo me encontraba cuando vagaba yo en el pecado Enfermo y desesperado y con un vacío dentro del alma No tengo razón de ser pero soy feliz con mi Jesucristo Soy de tantas maravillas que lo he hecho, soy testigo No tengo razón de ser pero soy feliz con mi Jesucristo Desde tantas maravillas que lo he hecho, soy testigo Estás en igual manera como hace tiempo yo me encontraba Enfermo y desesperado y con un vacío dentro del alma Te voy a decir cuál es la solución para tu problema Jesús el Hijo de Dios te ha prometido una vida nueva No tengo razón de ser pero soy feliz con mi Jesucristo No es de tantas maravillas que lo he hecho, soy testigo No tengo razón de ser pero soy feliz con mi Jesucristo No tengo razón de ser pero soy feliz con mi Jesucristo No tengo razón de ser pero soy feliz con mi Jorge No tengo razón de ser porque no tengo razón de ser Street No tengo razón de ser porque noativamente —..! Ay, raza… ¡Es que esto es para Ustedes! Y yo!!! Pensó que de mí se reiría Creyó que de mí se burlaría Pensó que su juego no entendía De sus mentiras yo las conocía Pensó que su plan no lo sabía Entendió que jamás me alejaría Pensó que desgracia si caería Sus decisiones jamás me tocarían Más vale que te des cuenta de algo Quien me cuida de maldición Así que Obama me guarda Y de ángeles me dio un batallón A pura, a pura banda Es que si mi dios está conmigo ¿Quién contra mí? ¡Arrepleves! Pensó que de mí se reiría Creyó que de mí se burlaría Pensó que su juego no entendía Más sus mentiras yo las conocía Pensó que su plan no lo sabía Entendió que jamás me alejaría Pensó que en desgracia si caería Sus decisiones jamás me tocarían Más vale que te des cuenta de algo Quien me cuida de maldición Así que Obama me guarda Y de ángeles me dio un batallón ¡Así! Con mucho amor para ti mi amor Te traje serenata Una canción de amor Arroz a tu ventana Para pedirte mi amor Te quieres casar conmigo Para estar juntos los dos Hasta ser dos viejitos Que se amen con amor Ven y abrázame Ven y quiéreme Ven y dime que también me amas Que tú conmigo siempre estarás Ven y abrázame Ven y quiéreme Ven y dime que también me amas Que tú conmigo siempre estarás Y de veras ven y dime Ven y dime mi amor al oído Que siempre conmigo estarás Y que nunca me dejarás Tu sonrisa dulce niña Concepto hermoso de amor Tú al flor de la pradera Con flor de la pradera Ven y adiós me Que tú conmigo siempre estarás Ven y abrázame Ven y quiéreme Ven y dime que también me amas Que tú conmigo siempre estarás Ven y abrázame, ven y quiéreme Ven y dime que también me amas Que tú conmigo siempre estarás Ven y abrázame Ven y abrázame Que te admiro cada vez que suena el viento Cada vez que el trueno rompe ese silencio Que la noche ha guardado para ti ¿Sabes? Una cosa No comprendo como puede ser tan grande Para hacer que una vez tan pequeña cante Alabanzas para ti Jurozo yo te digo Mil gracias yo te doy señor Por tu amor Lo que tengo Puedes usarme como tú quieras Es tuya Es tuya Es la gloria y el honor Sabes Una cosa Muchas veces Muchas veces soy muy débil Lo confieso Necesito que me des un escarmiento Para no volver a dejarme de ti Para no volver a alejarme de ti Para no volver a dejarme de ti Ya sabes que aquel que hizo mar y cielo Estás siempre junto a mí Para no volver a dejarme de ti Por eso yo te pido Dios es mi vida para ti 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 Que todos puedan conocer Que todos puedan conocer El amor que Jesús tu hijo nos dio En la cruz Para salvarnos Para librarnos Sabes Una cosa Que te admiro cada vez que suena el viento Cada vez que el trueno rompe ese silencio Que la noche ha guardado para ti Sabes Una cosa No comprendo Cómo puedes ser tan grande Para hacer que una vez tan pequeña cante Nada avanzarás Para ti Que te admiro cada vez que el trueno rompe 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 el tru Hacia el natural Te encontré y me gustaste Así de sencilla Muy hermosa en tu interior Así como estás Te acepté tal como eres Y no me arrepiento De haberte encontrado En mi caminar Tú eres esa pieza Que a mí me faltaba Tú eres esa parte De mi corazón Ahora estoy completo No me falta nada Te quiero y me quieres Con sincero amor No creo que la muerte Si estamos en Cristo Nos pueda separar Y cómo pararé a Dios El haberte encontrado Sabes Te amaré por siempre Mi hermosa Mi hermosa mujer Como Cristo me amó Así debo de amarte Un amor sin reservas Muy hermoso y puro Nos tenemos que dar A su iglesia Tanto amor Que dio su vida Por ella Buen ejemplo Buen ejemplo me ha dado Con el mismo cuidado Así debo hacer yo Tu eres esa pieza Tu eres esa pieza Que a mí me faltaba Tu eres esa parte De mi corazón De mi corazón Ahora estoy completo No me falta nada Te quiero y me quieres Con sincero amor No creo que la muerte Si estamos en Cristo Nos pueda separar No creo que la muerte Si estamos en Cristo Nos pueda separar Nos pueda separar Nos pueda separar No creo que la muerte 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 Gracias. 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 Gracias.